Yo conozco una negra Una negra bien sabrosa Es una negra parrandera Es una negra guapachosa Ella camina por las calles Ahí meñando todas sus cosas Y los muchachos en la esquina Miren que negra más sabrosa ¡Solo! Como dice Ramón Esto es lo que la gente quiere ¡Malo, mato! Ay, yo conozco una negra Una negra bien sabrosa Es una negra parrandera Es una negra guapachosa Ella camina por las calles Ahí meñando todas sus cosas Y los muchachos en la esquina Miren que negra más sabrosa ¡Qué negra sabrosa! Miren que guapachosa ¡Qué bella y primorosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué negra más sabrosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué chula y primorosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué, qué, qué sabrosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué negra más sabrosa! ¡Qué negra sabrosa! Ay, chucadera rebalosa ¡Qué negra sabrosa! Ahí viene la negra sabrosa ¡Qué negra sabrosa! Y es como dice Román, eso es lo que la gente quiere A lo maco, sur de luchín, sur de luchín Y tú sabes lo buenas que son las mujeres, eh Y tú sabes lo buenas que son las mujeres, eh Amasar a su limpio, ay son chulas Oye que rico, hombre ¡Ajá! ¡Qué cita pasadora! ¡Qué negra sabrosa! ¡Miren qué guapachosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Miren qué primorosa! ¡Qué negra sabrosa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué negra sabrosa! 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 ¡Ay, ay, 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 comí! ¡Vámonos allá! Como dice mi compadre, yo no juego, bravo ¡Bomba mía! ¡Ay! Y como diría mi compadre otro ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué matata tiene esa negra! ¡Para mis amigos es... ¡Una candela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vacío! ¡Me voy pa'l malecón! ¡Me voy sin ella, pero no importa a mí! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amanzanazo limpio! ¡Ay, ya, ja! ¡Bravo! Gracias.